El día de hoy vamos a ver 5 claves para crear una fuente de ingresos pasivos que te brinde mucha libertad. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celes Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que existen muchas maneras de crear ingresos pasivos y más adelante voy a publicar algunos videos al respecto con diferentes tips, ideas, estructuras, tipos de ingresos pasivos y formas de alcanzarlos. Así que si realmente te interesa, pues suscríbete para estar atento a cuando esos videos se publiquen. La primera clave para crear una fuente de ingresos pasivos es tener una meta específica, clara y definida. Estamos hablando de una meta de dinero, cuántos dólares o cualquiera que sea tu moneda local mensuales o semanales o quincenales te va a producir. Recuerda que el ingreso pasivo es un ingreso constante, residual, es un ingreso que se está moviendo en todo momento. Bueno, puede que suba y baje dependiendo de la temporada o diferentes factores, pero hablemos de un promedio. Si habláramos del promedio anual y recibes 12 pagos al año, ¿cuánto es ese pago promedio? Eso es por un lado. Por el otro, realmente ¿en cuánto tiempo quieres lograr esa meta? Porque si tú dices yo quisiera en el futuro poder estar ganando ingresos pasivos, ¿cuándo los vas a lograr? Lo más probable es que nunca. Pero si tú dices yo quiero para X año ya haber logrado esta meta para este mes o para tal día, incluso si es posible en tal día yo ya debería estar recibiendo estos ingresos, es mucho más fácil que desde ya empieces a pensar, bueno, si tengo 6 meses o 12 meses o 24 meses para lograrlo, ¿qué voy a hacer este mes? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cómo voy a distribuir las actividades? ¿Qué actividades necesito hacer? Y si no las sé, ¿cómo voy a distribuir el tiempo en educación financiera, en leer libros, en aprender qué es lo necesario? ¿Cuáles son los diferentes tipos de ingresos pasivos? ¿Qué fuentes existen? ¿Cuáles son las adecuadas para mí? ¿Qué conocimientos tengo yo con los cuales me puedan apalancar para efectivamente crear una fuente de ingresos de este tipo? Y muchas otras cosas. Pero empezar por tener claro la cantidad y el plazo máximo para lograrlo es clave, porque te cambia el chip y te hace empezar a pensar proactivamente en tomar acción. Porque sabes que si no tomas acción hoy, mañana no vas a estar más cerca de lograr la meta. Y si no lo haces mañana, tampoco. Y si no lo haces en esta semana, tampoco. Estás perdiendo tiempo. Y si no estás avanzando, estás retrocediendo. La segunda clave es perfeccionar el mantenimiento por tu cuenta. ¿A qué me refiero con mantenimiento? Probablemente te estés preguntando. Pues resulta que toda fuente de ingresos pasivos requiere mantenimiento. Es decir, no existe una fuente de ingresos 100% pasiva. O en otras palabras, una fuente de ingresos que se genere sola, sin que nadie haga nada por ella. Si no que se necesitan sistemas, se necesitan personas, se necesitan mecanismos que hagan que tú puedas ganar ese dinero. Ahora, por ejemplo, si tú escribes un libro, lo escribes una vez, haces el negocio con una editorial y la editorial toda la vida lo vende y resulta que el libro se vende muy bien y te genera 100 mil dólares al año, por decir un ejemplo. Pero tú nunca más tienes que hacer absolutamente nada para promocionar ese libro. No tienes que mover un solo dedo, podríamos considerar que es una fuente 100% pasiva. Pero no significa que esa fuente no tiene un mantenimiento. El mantenimiento en este caso lo estaría haciendo la editorial de marketing, de ventas, de fabricación de libros, de la portada, de crear las diferentes ediciones, de cantidades de cosas. Y lo más seguro es que como autor del libro probablemente te inviten a entrevistas, te hagan ruedas de prensa... Bueno, cantidades de cosas que no tengo ni idea porque no he escrito un libro, pero que pueden realmente implicar algo de tu tiempo para que esta fuente de ingresos siga funcionando. Ahora, con lo que yo me refiero a esta segunda clave de perfeccionar el mantenimiento por tu cuenta, es simplemente con que este mantenimiento se puede hacer de muchas maneras. Y tú podrías tercerizarlo, poner a alguien a trabajar en ello, contratar a alguien para que lo haga, pero mi recomendación es que seas tú quien lo perfeccione, quien lo defina, lo estructure, lo pruebe, lo depure, fracase en algunos intentos hasta que ya esté funcionando y ya lo tengas idealmente reducido, de manera que tú no tengas que dedicarte tanto a él, sino que sea más bien un ingreso semipasivo. Y luego, a través de la clave número tres, que es automatizar el mantenimiento, que tú te desligues por completo de ese mantenimiento, de manera que la fuente de ingresos sea verdaderamente pasiva y no activa o semipasiva. En otras palabras, si hablamos de que tú tienes un negocio propio y tú de todas maneras todavía tienes que estar pendiente del inventario, verificando que lo que hay en bodega está bien registrado en la base de datos, que no te están robando, que tienen que pasar diferentes cosas, que sí están comprando las materias primas como son, que esto y que lo otro... Pues eso no es un negocio propio, eso es prácticamente un autoempleo. Y un empleo quizás que te paga relativamente mal por todo el estrés y todo el esfuerzo que tienes que hacer todos los días. A uno nadie le paga realmente la cantidad de estrés que puede tener. Y eso en parte, quizás, es lo que podríamos destacar de algunos empleos de bajo estrés que pagan relativamente poco dinero, pero la gente cuando llega a su casa no tiene que pensar en absoluto en nada de su trabajo. Cuando uno tiene un negocio propio, uno piensa en el negocio 24, 7, 3, 65 y empezar a pensar en desligarse del negocio, pero aún así logrando que éste funcione, es quizás una de las mejores maneras, pues no sólo de alcanzar el éxito financiero, sino de alcanzar el bienestar interior y la felicidad financiera que se puede lograr en este estado. Porque de lo contrario, más dinero sólo va a significar más estrés y esa no es la idea. Ahora, una vez el ingreso pasivo esté funcionando y quizás esté funcionando sin ti en la mejor medida posible, hablamos de la clave número 4, que es escalar consistentemente. Ya que funcione, hemos probado una idea, un negocio, un modelo, una inversión o lo que sea, ¿cómo podemos aumentarlo? De pronto no duplicarlo o cuadruplicarlo, como algunas personas piensan inmediatamente, necesito duplicar mis ingresos. No, ¿cómo aumentamos en un 10% las ganancias o en un 20%? Puede que no sea mucho para algunos, pero tiene un efecto significativo. Sobre todo si lo hacemos una vez y lo logramos, y lo hacemos otra vez y lo logramos. Convertirnos en expertos en escalamiento de ingresos pasivos verdaderamente es eventualmente tener la llave de la riqueza en nuestras manos y no tener jamás, nunca más problemas de dinero en nuestra vida. Esto, aunque no es simple, realmente se puede lograr y a través de la educación financiera, la experiencia, la práctica y diferentes técnicas y estrategias, dependiendo del tipo de ingreso pasivo, siempre es posible de lograrse. Finalmente, la clave número 5 es duplicar el ingreso pasivo en otro, que sea quizás de naturaleza similar, pero de estructura diferente, que no esté ligado el éxito del uno al éxito del otro, que puedan ser suficientemente independientes de manera que si uno de los dos se viene al suelo, se cae, se apaga, deja de funcionar, el otro pueda estar funcionando correctamente. Ya que empezamos a entender una estructura de ingresos pasivos, un modelo de negocio, un modelo de inversión, un modelo de regalías, simplemente podemos empezar a ver cómo aplicar esto en otros aspectos. Esto es lo que se puede lograr con desligarnos del mantenimiento, con automatizar el mantenimiento de un ingreso pasivo, porque ya ahora no necesitamos dedicarnos tanto a poder obtener esos ingresos, sino que esos ingresos están llegando de todas maneras a nosotros. Ojo que en ningún momento estamos hablando de una cantidad de dinero grandísima o simplemente de ningún monto en particular. La meta que te dije al inicio que escogieras, no necesariamente tiene que ser una meta exageradamente grande. Puede ser 100 dólares al mes o 50 dólares al mes, no hay ningún problema. Pero convertir o duplicar más bien un ingreso pasivo en otro diferente realmente es empezar a adquirir el poder de crear dinero casi que de la nada. Y sobre todo si ya estás en un punto en el que tú tienes un capital que has guardado, idealmente has ahorrado algo de lo que has ganado, pues verdaderamente ahora cuentas incluso con más apalancamiento para acelerar el progreso y acelerar el éxito en todo lo que quieras emprender. Así que definitivamente este no es un camino fácil como algunas personas lo quieren hacer ver. Esto no es simplemente un éxito de la noche a la mañana, no es cuestión de suerte, no se trata de que tú de un momento a otro ya tienes siete fuentes de ingresos diferentes funcionando en todo momento y ya. Se trata de hecho de leer mucho, de estudiar mucho, de educarse mucho, de aprender, de probar, de experimentar, de fracasar, de sentirse decepcionado de uno mismo, quizás cada vez menos decepcionado porque hay que tratar de desligar las emociones del dinero y saber que simplemente hay ciertas pruebas que van a fallar. Aunque hay cosas que hacemos simplemente para entender cómo funcionan, pero que si fracasamos en ellas pues ya tenemos un nuevo conocimiento y un nuevo aprendizaje que nos permite apalancarnos y tomar una mejor decisión la próxima vez. Pero entonces esto solamente es posible con un gran compromiso, una constancia implacable de todos los días y con la meta clara de que verdaderamente queremos alcanzar esa libertad y que vale la pena luchar por ella hoy. Así dejemos de disfrutar ciertas cosas hoy porque sabemos que en el futuro realmente va a valer la pena pues quizás este pequeño sacrificio que hacemos para alcanzar una verdadera riqueza y es una riqueza en la que sencillamente ayudamos incluso con mejorar el mundo, con contribuir con valor a otras personas, a otras empresas, con brindar soluciones y muchas otras cosas que verdaderamente nos debería hacer sentir no sólo felices de poder adquirir esta riqueza, sino que realmente sepamos que la merecemos y que podemos utilizarla de la mejor manera posible para ayudar al progreso de muchas otras personas. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si fue así sé que te va a encantar un material avanzado en todo lo que tiene que ver con el éxito financiero. Es el entrenamiento estratégico dinero y abundancia e incluye todo lo que tiene que ver con la parte de programación mental para el éxito, cómo piensan los ricos, cuáles son esos patrones inconscientes del dinero que quizás te impiden tomar mejores decisiones e identificar y aprovechar mejores oportunidades financieras. Y por supuesto, cómo es el camino de la libertad financiera desde entender los ingresos pasivos, los tipos de ingresos pasivos que existen y crearlos y estructurarlos exitosamente para eventualmente lograr que tu dinero de ingresos pasivos simplemente supere con creces a tus gastos básicos mensuales. Para conocer todos los detalles ahora mismo te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.